Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro capítulo de este... Ahí va, me cargó a alguien Iconoclast Podríamos decir que esto es de vuelta a casa ¿Qué más? Pelma, tío, por Dios Hola Son minas de proximidad, tú Casi nada Muy buenas, son de tan proximidad A la meurie Me estoy comiendo todo, 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 todito, todo Uff, no tengo mucha vida para andar haciendo ahí Bueno, ahí hay un punto de guardada ahí cerquita No, 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 no Tío, no te comas esa, macho Había un punto de guardado, ¿no? Había, como hubieras dicho No me he dado cuenta de que termina ahí Me estoy comiendo todo Todo lo que no se podría comer Pues eso, todo Por tu tatis, algo para salvar Bueno, parece que ya hemos salido de De la ciudad Me ha comido todo Yo creo que no había enemigo Que no me haya dado tastas Hombre, que fantasma mía Nos vemos un gato Erro ¿Qué te han hecho? Tegan Madre mía, esto es horrible Pero oye, estás vivo Tu hermanita te ha salvado Oh ¿Qué haces aquí, Tegan? Ese no es el señor delfín Química ¿Iréis amigo de Alondra Antes de ahora? Bueno, yo No nos importa Haced lo que queráis Ay, mi madre Es el fin del mundo, de verdad ¿El infierno todavía También viene para acá? ¿Me tomas el pelo? Todo el mundo está loco Creo que todos están peleando Para ver Quien controla el gran cohete Supongo que quieren escapar con él Sí, claro Porque estar perdiendo el espacio Es mejor que estar aquí El cohete ¿Qué haces aquí? Ve con tu familia Lo que sea No tengo la suerte De tener de eso Querida amiga No Yo estoy aquí para asegurarme De que nadie destruye las vías Si es que puedo, claro De ese modo Los que quieran volver con su familia Podrán Lo siento No te preocupes Estoy acostumbrada A encárgarme de todo Todos están peleando por el cohete Antes de que dejáramos I2-1 Atrás estuvimos pensando en el cohete No nos dirigiríamos A la estación situada en la luna Pequeña Sabemos Que dan la impresión De que es culpa nuestra Que esto haya ocurrido Antes de lo previsto Tal vez sea una locura Pero es ahora o nunca Queremos ir a esa luna E intentar hablar con él Con el poco poder que nos quede Antes de que llegue al planeta Pásalo bien Mándanos una postal Haremos lo que Cromado hubiera hecho De haber podido Lo decimos en serio Seguro que sí ¿Quieres ir a esa luna solo? Pero ¿qué hay allí? Hay un lugar sagrado Aquí podríamos interceptarlo Ya sabes, a él No podemos solo En el cohete y ordenadores Que no sabemos usar Y la sala de control Solo funciona con dos personas Porque dos personas En salas separadas Deben activar a la vez Si él todavía ama Aquellos que nos han hecho mal A alguno Entonces nos esperamos Que revivirá el planeta Y les perdona la vida Tendríamos que ir a las cuatro Y a la onda la debería ir conmigo Pero las cosas técnicas del cohete Creemos que hay posibilidades De regresar de la luna Pero no prometemos nada No podemos obligarlos Delfín Quiero irme a casa Y si podéis salvar vuestra casa También podríais morir En el camino de regreso Basta Déjalo Seguro que el cohete Aterrizaría en esa luna Antes de que él llegara aquí Es un cohete muy rápido Combustible de marfil Querida Oh, vaya Está bien Lo intentaré Pero me iré corriendo Para casa En cuanto el cohete Se ponga en marcha O algo salga mal Si es que podamos llegar a él Gracias Mina ¿Y vos, Alondra? ¿Estáis conmigo? ¿No? ¿Nos vamos a casa? Ya está bien la tontería La gente normal no va a la luna ¿No te das cuenta De que estás loco? ¿Y entonces? ¿Quién iría con nos? ¿O dos idiotas? Nos dos no Si me necesitas A mí Entonces diré que no Y nos podremos ir a casa Ya me encargaré de tu parte Vamos, no me fastidies Cállate, Elro Hay cosas más importantes que tú Si hay un resquicio de esperanza Por muy luego que parezca Hay que intentarlo Yo pulsaré ese botón Está bien Yo lo haré yo Lo siento Bien dicho Pero teniendo en cuenta tu estado Creo que debería ir yo No, me puedo encargar yo Si es el fin del mundo De verdad Supongo que no tengo que preocuparme Más por la seguridad ¿No? Voy contigo entonces No, tú te quedas Como quieras Elro Pero vas a tener que ser más rápido ¿Estás seguro? ¿Claro? Sí, vamos allá Muy bien Vayamos todos abajo Bueno, parece que la cosa Nos ha acabado aquí Parece que no solo Tenemos que volver a casa Sino que encima Nos vamos a tener que ir A la luna A ver si encontramos A ver si encontramos Y hablamos con él Para que salga la humanidad Mina Vos podéis ir por aquí Seguid recto Hasta llegar a la sala de control 1 Cerraremos nuestras puertas Detrás de vos Por seguridad De acuerdo Oh, un abrazo Estás loca Empiezas ayudando a tus amigos Y ahora Vas a lanzar tal espacio Para ayudar a todo el mundo Supongo que todos Estamos un poco locos Perdona si ha sido una pesada Gracias Gracias Y ahora Vamos por aquí A la sala de control 2 Que hay al final Como hemos dicho Debéis apretar el botón De lanzamiento a la vez Así Que cuando lleguéis A vuestra sala Respectivas Hacedlo Tengo autorización Que ha echado en el rueste Alondra Muchas gracias Que el miedo No nos disuada De hacer lo que es debido Bueno Que no nos disuada A nos Vamos a subir un piso Y girar a la izquierda A por el cohete Subimos un piso Y a la izquierda Bien Desenacidos Órdenes en modo Pánico del bastión Si quieres vivir Hasta alcanzar la madurez Defended Ese cohete La humanidad Depende de eso Es ahora o nunca Y todo el mundo lo sabe Lo aplastaré a todos No a ver Tuff ¿Y qué? Que no se suman Los poderes a la cabeza Habéis renacido hace nada Todavía no os podéis curar Con suficiente rapidez Como los agentes Así que usad vuestra fuerza Pero que nadie se vuelva loco Ahora a por el cohete Vaya Tenemos compañía Está bien Por Samba y por mamá Y por Alondra Si se puede Anda Me gusta El trabuco que lleva esta Si se usa está bien Cuando recarga Me pregunto ¿Qué haremos con Elro? ¿Cuál será su arma? ¿Qué disparará? ¿Qué hará? ¿No? ¿Qué hará? 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 bueno, ni tan mal, se apaga el fuego corre corre uff ay, no puedo caer si muy listo, si no ha sido bueno, es la mejor forma wow wow pues por los pelos, otra vez ya tendré, ves eso, un boss tú eres la que se va a enfrentar a mí quita de en medio, vamos a tomar ese cohete ay, querida, vas a dispararme con esa arma tan grande vas a llenarme de plomo, mujercita ah, adoro la sensación de las balas contra mi piel me importa un movimiento si quieres que cohete yo tengo mis propios problemas pero no he podido dejar pasar una pequeña pelea contigo, no ya sabes, para ahí va la llama vamos a morir y tanto que vamos a morir o sea, no, me queda ahí 18 tiros uff, va a ser mortal ahí me toca, ahí me mata joder, vaya paliza tú que me está dando no, no toma, electrocuta pero si te he dado no, no me he dado ¿qué es esto? ya muero, sí ¿qué es esto? ¡ay, por un pelo lo tengo que otro colega! ¡oh! déjame, loca vale ya sabéis que siempre la primera muero la segunda o la tercera también a la cuarta o la quinta es cuando me vengo arriba y lo vea que sí y lo pasamos ¡qué pues! ¡qué pues! bien disparado mal, 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 mal mal eso sí, esa la ha dolido y esa la doli a mi y esa a mi ahhh que mal ahhh joder quieres dar? no tengo muy claro cuándo se termina de transformar vale eso no tengo muy claro oh y por qué si estaba abajo si estaba abajo estaba apoyado ahhh venga no hay dos sin tres nada me pasa muy mal ahí qué dolor pero quería romperla ahora eso es lo que yo quería hacer pillarte ahí venga ahí eso es buscar antorcha mala suerte no quería darme un golpe me agarra hija de mal otra vez mal muy mal muy mal ahora toma eso duele y ahora sí ¿no? no, a tomar un pelo pues vámonos no uff va la tercera no está mal bueno ya hemos acabado con una creo que es el fin sí además de verdad igual hay aquí debajo sí, tiene boletos creo que esta es la sala de lanzamiento espero que lo llegue cuanto antes sí, voy aquí debajo bueno, es igual estos son los laboratorios de Chemiku vuestro hermano debería de trabajar en estas instalaciones en alguna parte hay alguien trabajando aquí que posee el disco que contiene la contraseña de cohete que necesitamos a estas alturas no sabemos qué ha podido ocurrir aquí separémonos para encontrarlo más rápido de todas formas no me necesitas ahora llegaréis hasta una puerta que os permitirá os pedirá un boleto esperadme ahí, de acuerdo buena suerte Alondra vamos a guardar aunque me da la sensación de que igual bueno, vamos a seguir un poquito más donde tenemos que ir no, vamos a seguir vale 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 vamos a ver es tan claro que tengo que subir todos estos tendría que llevarme estos bloques y y Tengo otro. Otro. Y otro. Vale. ¿Pero esto podría subir? ¿Así? ¿Así puedo subir? Vale. Entonces... Vale. ¡Suscríbete! Va, ya está puesto, perfecto. me han visto otro muy bien perfecto ya tengo otro igual tengo que pero no creo que pueda i i i i i i i i Pues creo que ya está Creo que ya ha podido Creo que ya tengo el pasadizo Preparado para Ah, no, mira, me falta el último La madre que me trajo Ah, bueno Vamos a hacer Oh Vamos a hacer hay que hacer lo mismo que el otro quiero decir una especie de subir si no creo que sea mayor problema ah bueno que parece que me va a costar menos ahora sí ahora ya tengo todos bueno vamos allá ya y como vamos a entrar aquí y y me podría llevar algo de esto no 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 tengo mis dudas no vale vamos a ver porque por ahí no puede pasar cajo de macho voy a tocar pelotada vamos a ver pues ya que estamos abrimos el cofre venga vuelta ahí no tenemos un punto de guardado y acabamos ya el capítulo que no sé por qué me voy a tener que enfrentar y esto vamos a ver me cumplió todo vamos a ver despacito mejor despacito ahora yo creo que aquí voy a meter una bomba de estas elitrificada no y porque no puedo ah ya está vale vale ya metió la pelotita electrificada bueno bueno tenemos aquí el punto de guardado vamos a dejarlo aquí que se nos está yendo de madre ya sabéis un buen like un buen comentario alguna suscripción seguiremos en busca del cohete sed buenos nos vemos